Tras la decisión de la Corte Suprema de no indemnizar a los comerciantes de San Pedro de la Paz por los saqueos ocurridos tras el 27 de febrero, el presidente electo del máximo tribunal, Sergio Muñoz, quien votó en contra de esta resolución, aseguró que existió un incumplimiento de deberes por parte de la entonces presidenta Michelle Bachelet. Recordemos que la sentencia descartó la responsabilidad del Estado por falta de servicio, al no ordenar que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo del orden público. Vamos a conversar sobre esta resolución. El contacto hasta ahora es con el diputado de la UDI por la región del Bío Bío, Jorge Ulloa. Diputado, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. En primer lugar, ¿cómo recibió esta decisión? Con tristeza, porque sin duda alguna si hay un aspecto que evidentemente el Estado sí tuvo una responsabilidad, fue la tardanza en haber firmado el decreto que establecía el Estado de excepción constitucional que permitía a las Fuerzas Armadas hacer funciones, en este caso, de resguardo público. Hay que recordar que una cosa es la mantención del orden público por las Fuerzas Armadas, que sólo se puede hacer a través del decreto de Estado de excepción constitucional, y una cuestión distinta, que es aquella que han tratado de confundir, diciendo que las Fuerzas Armadas salieron de inmediato a la calle. Es cierto que salen a la calle, pero con un decreto de ayuda humanitaria que nada tiene que ver con el control del orden público que se hace naturalmente con las armas. Y en el caso de la ayuda humanitaria es sin armas, y por tanto no había ninguna posibilidad de control del orden público si no era con este documento. Que quiero recordar, como me correspondió presidir la comisión que investigó los servicios públicos y su actuación para el 27F, puedo decir que el general Ledantec, a la sazón jefe de Estado Mayor Conjunto, señaló que él anduvo con el documento listo para ser firmado y que este demoró 48 horas en ser firmado. Aquí hay una responsabilidad del Estado, y por cierto, en aquella documento que nosotros planteamos que no fue aprobado por la Cámara, que eran las conclusiones de ese informe, se señalaba que si había una sola responsabilidad asignable a la entonces Presidenta de la República, era la tardanza injustificada de establecer o de firmar el decreto de Estado de excepción constitucional. Diputado, sin embargo, indica al Poder Judicial que se descarta la responsabilidad del Estado por falta de servicios al no ordenar que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de los ordenes públicos luego del sismo. Claramente no tienen esa visión que tiene usted en el Poder Judicial. ¿Qué argumento? Sin embargo, basta con mirar la Constitución para darse cuenta que dentro de los primeros artículos señala que naturalmente es responsabilidad del Estado la seguridad de los ciudadanos. Eso está en las bases de la institucionalidad. Por tanto, respeto la decisión del Máximo Tribunal, pero desde luego no la comparto y más bien estoy con el Presidente del Máximo Tribunal, que también estaba en la misma postura que yo estoy señalando. Claro, que lo anunciamos al inicio de la entrevista de Sergio Muñoz. Yo quisiera también preguntarle por estos locatarios comerciantes de San Pedro de la Paz que llevaron adelante esta acción. ¿Qué les resta a ellos ahora por delante? Mire, solo puedo decir lo siguiente. Se agota la instancia con la decisión de la Suprema en Chile, pero naturalmente que queda abierta la opción de, en este caso, las posibilidades de ir y de acudir a la Comisión de Derechos Humanos Interamericana. Desde luego queda esa opción abierta, esa opción la tienen naturalmente, en este caso, estos ciudadanos. Que quiero recordar que no solo es el caso de San Pedro de la Paz. Para todos los que vivimos esa madrugada, los que nos tocó trabajar durante muchísimo tiempo para recuperar lo que es, diría, no solo la tranquilidad, sino que la situación mínima para desarrollar una sociedad durante más de un mes, evidentemente que es una, yo diría, es un revés, es un traspié duro de entender, la verdad difícil de comprender. ¿En qué situación se encuentran hoy día los comerciantes? ¿Ya han logrado salir adelante? ¿Han logrado poder restablecer el normal funcionamiento de su quehacer? Muchos de ellos han podido rehacer con grandes esfuerzos, otros lo han podido hacer con ayuda de, en este caso, de servicios del Estado, Cercotec, en fin, pero naturalmente que en la ocasión del 27 de febrero y los días posteriores, porque no es solo el 27 de febrero, digámoslo con claridad, aquí en nuestra región, en la región del Bío Bío, tuvimos desmanes hasta 3, 4 días después, y eso naturalmente es una consecuencia de un dejar hacer por parte de quienes ocupaban las máximas responsabilidades del Estado. Usted dijo que 3 o 4 días después del terremoto del 27F ocurrieron desmanes, estábamos hablando de los saqueos que fueron víctimas de estos comerciantes, si 3 o 4 días después ya estaban las Fuerzas Armadas en las calles, porque ya incluso se habían cumplido esas 48 horas que, de acuerdo a lo que usted indica, se habría firmado este decreto. Por lo tanto, no se evitó de igual manera la situación con las Fuerzas Armadas en las calles al cuarto día. No, lo que importa, lo que interesa es que esto se tenía que haber evitado desde el primer minuto. Y cuando eso no ocurre en el primer minuto, por cierto que esto se va prolongando. Las Fuerzas Armadas van llegando poco a poco, hay que recordar que llegó personal de otras zonas, y por tanto no fue automático cuando se firmó el decreto de Estado de Excepción Constitucional. No es automático. Significa que pasa un tiempo hasta que las Fuerzas Armadas logran finalmente hacerse cargo, y por tanto, por eso era tan necesaria este decreto de Excepción Constitucional firmado en el primer minuto. Eso era lo que ustedes esperaban, precisamente que se firmara este decreto para poder llevar a las Fuerzas Armadas a las calles. Sin embargo, y nosotros hemos escuchado también las otras versiones que indican que, bueno, las decisiones sí se tomaron y que se habían uniformado en las calles, usted mismo lo ha dicho, pero con otro fin. Vuelvo a repetir, yo quiero en esto ser muy claro, porque yo participé desde el primer instante, desde el primer instante estuve en lo que fue, naturalmente, el mando, el primer comando de emergencia, que se estableció en la primera comisaría de carabineros, porque no había otro lugar donde hacerlo, y quiero decir que funcionarios de carabineros habían, naturalmente era un día sábado para domingo, todavía en pocos militares, me parece que entre el total de militares en Concepción, que pueden haber salido a la calle, no son más de 70. Evidentemente que eso era un número completamente ínfimo para poder ayudar a mantener el orden público. Si a aquello agregamos que no tenían, además, no estaban investidos de la autoridad, que naturalmente, de acuerdo a la Constitución, pueden tener solo con la firma del decreto de Excepción Constitucional. Entonces, para que usted nos siga aclarando la situación, si solo eran 70 los militares que eventualmente hubieran podido restablecer el orden público, la madrugada del 27 de febrero, y hablemos también, cierto, del 27 de febrero, esa jornada de sábado, cierto, si aunque se hubiera firmado eventualmente este documento, de igual manera el número de efectivos no hubiera dado abasto para poder evitar el saqueo, que era finalmente el punto que a ustedes les importaba, entendiéndose esto en acuerdo con los comerciantes. Eso se puede evitar en la medida en que hubiéramos tenido desde un principio, le vuelvo a repetir, desde un primer momento, si hubiéramos tenido la orden, ¿no es cierto?, de control del desorden, eso se puede evitar, pero siempre cuando hubiera sido en el primer minuto. Segundo, si se hubiera firmado de inmediato el documento, por cierto que el traslado del personal habría sido mucho más rápido y naturalmente que esto también habría durado mucho menos, si es que hubiera existido, ¿verdad?, porque hay algo que está comprobado, y es que cada vez que ocurre este tipo de situaciones, yo quiero decirle porque me tocó revisar muchas situaciones de emergencia en distintos países, ¿no es cierto?, y siempre llegamos a la conclusión de que el desorden, el caos y la anarquía se forman de manera casi natural y por eso es absolutamente imprescindible de inmediato actuar para poder retener y hacer el control del orden público necesario. Diputado, quiero agradecer el tiempo que ha compartido con CNN Chile en esta jornada donde hemos tenido esta información. Muchas gracias, que esté muy bien y buenas tardes para usted. Les agradezco a ustedes, muy buenas tardes desde Concepción. Gracias.